Pero también estamos en desacuerdo rotundo, desacuerdo rotundo, hacer la política barata que hacen varios líderes y políticos que lucran políticamente con eso, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, hay dirigentes en 25 de octubre, y alguna dirigente del Partido Nacional, y no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, sinceramente. Y van y piensan que ellos consiguen la casa de la gente, y esas son políticas baratas. De los dos lados estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando del Frente Amplio también, el Partido Nacional también, clarito. ¿Tienen compañeros que lo hacen? Y yo para mí, sí, sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo fui, a ver, todo el mundo sabe cuando acá peleé por Mevir en un terreno, que salieron 25 actores diciendo que consiguieron el terreno, y yo creo que el momento que se consiguió el terreno, el momento que la Intendencia lo don a Mevir, el trabajo como edil departamental culminó. Ahí el trabajo que empieza es Mevir a trabajar con la gente. Después no puede aparecerse ni diputados, ni senadores, y claro que aparecieron todos, ni diputados, ni senadores, ni gente de la Intendencia. No pueden aparecer porque me parece que no es ético. No es ético. La gente ya está aburrida, esto creo que lo hemos visto por todos lados. Y yo creo, yo soy uno que peleé más por el terreno, y yo no me aparecí en ninguna reunión de Mevir, no me aparecí, porque me parece que no tiene, es una cuestión de, me parece, de respeto a la gente. No podemos ir a decir, mirá, yo conseguí el terreno, vos tenés la casa por mí. Yo creo que eso va a tener que terminarse, y no vamos a callarnos la boca. Este tiempo hemos estado callados, a partir de ahora vamos a empezar a marcar nuestro, y que no sea nuestro, vamos a marcar las cosas que tienen que estar, que están mal, las vamos a marcar. Porque me parece que la gente está cansada de mucha cosa, de esa porquería barata de la política, esa que va y le da, le pedí, ya poner en compromiso una familia para conseguir una casa, yo creo que tiene que terminarse. Los diputados hacen eso, tú mencionabas que ellos han aparecido. Yo creo que me parece que hay forma y forma. Yo creo que hay forma y forma. Yo está bien que gestionen las cosas para los pueblos, yo estoy de acuerdo 100%, pero hay forma y forma. De eso que, de ir y después sentarse en la casa, o ir a ponerse las cosas en Mevir, me parece que está mal. Éticamente me parece, éticamente. Yo estoy de acuerdo con las gestiones, que juntarse y a trabajar por las gestiones de un pueblo, estoy de acuerdo. Pero de ahí, a pasarse la línea, no, no estoy de acuerdo. Estoy haciendo parejo para todos, no voy a hablar individualmente de ningún diputado. Estoy hablando parejo.